Si pues yo cada rato le pedía, le decía a Armando que cuándo me iba a dar una torta o algo. Desde que se empezó a conectar conmigo en las redes sociales, le he estado mandando mañanitas. Fue un gran pulín para mí, gracias, te agradezco. Y tú al ver, después te he agradecido contigo, la verdad. ¡Wow! ¡Ruiz! ¡Ruiz! ¡Un beso! ¡Besos no! ¡Besos no! Un abrazo comunitario. No todo el mundo te odia. ¡No, mira! Sacas tu talento porque echas el extra, porque te encantas el extra y adelante. Hay que ser perseverante, tener buena actitud y creer en Dios. Es fundamental. Tengo las manos limpias, me las de antes de tiempo. Ok, vamos a preparar rápidamente unas tortitas. Vamos a poner la salsita. Esa no pica, ¿verdad? ¿Tienes mucha salsa, Armando? Bastante, tenemos ahí guardadita para que no se enfríe. Ok. La diferencia es, este virotas que venden aquí normalmente, un virotas normalmente de aquí se te aguada todo como atol. Este no. Este es el que te lo acabas. Y además lo ahogues en salsa por más se blanda. Esa es la clave de la tortura. Así son las tortas que venden allá en la Plaza del Sol en Guadalajara. Que tienes que poner bastante salsa. Ya cuando te la comes ya se está bien sabrosa porque... Hay gente que le gusta sin salsa, con poquita salsa. Está al gusto, ¿verdad? Está al gusto de cada quinta picante y la salsa también. Y adentro, ¿verdad? Sí. Él estaba muy entretenido ahí con Regina, que la felicito de por allá de Tijuana. Sí, ahorita vengo así de Tijuana, pero soy de Jalisco. ¡Ah! ¡Turo Jalisco! Jalisco no te rakes, de la joya Jalisco. Una artista muy profesional. Muchas gracias. Y que canta muy bonito. Gracias. De la ranchera. La ranchera Guarachuda, ¿te acuerdas de la ranchera? Ya la agradecí. Ya le estaba diciendo que tiene que ocupar un lugar aquí en esta... ¡Ay, primero Dios! Los que empezaron aquí en lo mundo. Ahí fíjese, hablando de empezar don Pedro, uno tiene que toda la vida estar en bien. Yo a Armando lo conozco ya desde hace... Como de una década, diez años más o menos, diez, once años. O sea, a Regina también. Como quince años casi. A... 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 ¿Hace cuánto fue que comenzaste con tu voz, hermano? En el 2010. En el 2010 prácticamente fue cuando... Cuando comenzamos, tú me invitaste a una entrevista, tuvo Ariel Varela hasta ahí, el canto actor, y tuvo un buenísimo, fue un tralpulín para mí, gracias, te agradezco, y tú al ver, y aparte agradecido contigo, la verdad. ¡Guau! ¡Ruís! ¡Ruís, un abrazo para mí! ¡Un beso! ¡No, beso no, beso no! Un abrazo comunitario. No todo el mundo te odia. ¡No, mira! ¡Alguien que no lo odiaba! A lo que voy a decir es que de verdad le gustó cuando una persona persevera, o sea, se mantiene. Y tu negocio ha... Gracias a Dios se me ha abierto las puertas, empecé en las radios por internet, y se abrió las puertas en radios por televisión, radio, prensa, y de ahí corre, la gente las prueba, les gusta, y se abre todo un mundo de oportunidades, gracias a Dios, es lo importante de esto. ¿Qué tan difícil, don Pedro, de verdad es perseverar? Porque muchas veces, me imagino que Armando ha habido el momento que quieres tener una cuella, porque Armando se puso dura la situación. Ese es el camino de todos, Luis. Todo lo que empieces es durísimo. Todo, todo lo que empieces, todos los que estamos aquí, hemos sufrido de lo mismo. Lo más importante de todo, es que en todo ese sufrimiento que lleva uno, tenemos que saber luchar. Siempre, siempre luchar. Aunque ya esté uno casi para... pero hay que luchar. Es lo más importante. Mire, luchar y a la misma vez, cuando llegan los momentos difíciles, no desanimarse. La verdad es disfrutar también hasta estos momentos. Pero no es un proceso, don Pedro, porque a veces vas a estar haciendo cosas que no te gustan, pero sí las necesitas. Pero cuando ya comienzas a hacer lo que en realidad te guste, se te vuelve una pasión, por más que sufras, te preparas, te dedicas tiempo, y sacas tu talento, porque le echas el extra, porque te encantas el extra. Hay que ser perseverante, tener buena actitud, y creer en Dios, es fundamental. Creer en Dios, Dios todo lo puede. Y es así que está adelante. Y saber que vas a trompezar, ¿no, hermano? Exactamente, así debe ser. Y uno no sabe de verdad en qué deriva. ¿A qué me refiero? Igual, corréjame, estoy equivocado, pero son parejas, ¿cierto? Sí. ¿Le digo cómo se hace? Sí. Yo casi me atrevo de... ¿Son pareja o la está enamorando? ¡No! Tenemos, vamos, para cinco meses. Que parecen cinco años, ¿verdad? Hemos vivido muy intensamente. ¿Le gustó mi tortas? No, la verdad que... Da gusto, la verdad. Felicidades. Gracias, gracias. Gracias. Después de diez años, ¿eh? ¿Era lo que yo lo conocí? Sí. Lo conocí hace diez años también. Me llevó una entrevista a su radio también, de internet que tenía, y estuvimos ahí, y la conocí, lo conocimos, pero no hubo clín, no hubo nada todavía, cada quien tenía diferentes vidas. ¿Ella no te gustaba o tú no le gustabas? No, no, yo de hecho fui a su radio, porque me invitó Edgar, me invitó, y cuando vi quién estaba ella, ella era ahí, estaba ahí, fui, nomás para conocerla. Ah, ok. ¿Ella te gustaba a ti? Sí. ¿Él te gustaba a ti? No. No, yo no, ella le cuenta. No sabía quién era. No, 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 nada. Tenemos vidas diferentes cada quien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La corta. ¿Cuál es la corta? No sé quién me vio. ¿Entregas a todo el sur de California? ¿Cómo está el detalle? Sí, a San Diego, a San Diego, a Victorville, a Pandel, he llevado órdenes especiales a Las Vegas, depende donde vayan, depende de la cantidad, y se la llevo a cualquier lugar. Pero. Es la clave. La clave es el virote, el sabor, el servicio que doy, y las en Vegas a todo el sur de California. Vi que también envían a todos Estados Unidos el virote. Ya el virote lo estoy llevando a cualquier parte. Ah, ok. Me reservan y se lo llevo a cualquier parte de Estados Unidos también. ¿Hay una orden mínima que uno debe hacer para? ¿De tortas? Sí, de tortas son 10 tortas mínimo. Dependiendo del área, de ahí comienza. ¿Y la distancia? ¿No es un saludo? Si es en San Diego, si es en San Diego mínimo unas 25 tortas. Ya va incluido el delivery. Si es local, aquí cerca 10 tortas. Eso es súper bien. sí, sí. Hay que ver cuánto cuenta la torta. No, ¿Qué size tiene la torta? A veces está a 300 dólares la torta. Son 8 pulgadas. ¿Alguna otra pregunta? Normalita, normal y de ancho. ¿Qué quiere saber? Lo importante no es tanto lo largo, lo importante es lo ancho, es lo de dos. Armando, tranquilo. Hablando de tortas. ¿Te reservaron? ¿Cómo está ese rollo? ¿Con tantos días? ¿Cómo está la boca? Mínimo 24 horas antes haces tu reservación y con mucho gusto. Le digo, porque si me llamas ahorita una hora, no se puede. 24 horas antes haces el momento y al día, desde el chile, las camisas, virote, todo. Todo fresco, como es el acá, ¿no? ¿Qué otras cosas? Obviamente ya vemos los tacos de papa. Son tortas y tacos de papa. Hago comida típica de Jalisco para reuniones, fiestas y festivales, en conciertos. Hago mucho con medios de comunicación y también artistas. Todo lo que sea de Jalisco, como huachil estilo Jalisco, carne en su jugo, tacos de barrocoa dorados, o algo especial, un pozole, un menudo, lo que me quieras pedir, de tipo de Jalisco, te lo puedo hacer. ¿Un taco de gargaza? ¿Una gericaya? Las gericayas también, las gericayas también. Ya saben quién cocina en casa, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ahorita estamos descubriendo quién manda en casa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ando el cocina? ¿Por eso? Por eso. Vamos a dudarte. Hay nueva patrona. ¡Wow! Hay nueva patrona. ¿Y eso hace cinco meses? No, tiene que ser récord. Administra. Luego te paso unos tips para que veas cómo se manda. Mira, mucho amor. El amor lo mueve todo. ¿Tienden ahí fajaretes también? Los fajaretes no. Es de que ir a Pomona o la lechita y por todo va para el pajarete ahí. Y un buen al de tequila de Don Julio 70. ¡Ay, no más! Con eso, mira. Ilústrenos, Don Pedro. El pajarete. Yo, según, es de que es obviamente la lechia de ya recién de la vaca. Recién salidita. Y el piquete. Pero también la cola de la vaca tiene que... ¡No! 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 Pero no, 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 no. ¿No ha metido la cola? No. Ni la chiva ni la vaca. Solamente a usted. Solamente a usted. ¿No tiene lágrimas de eso? ¿No? Antes lo juriste a Luis y le dijiste a ella... ¡Métale en la cola! No, hay lugares donde hasta chocomil quieren que le ponga chocomil. ¿Sí? ¿El piquete sí tiene que llevar? Sí. Yo creo que sí. El piquete es de rigor. El piquete es de rigor. Eso es de ley. Es que el licor le quita el sabor a la leche cuando la gente no quiere... no quiere el sabor de la leche. Entonces le ponen el licor, le revuelves y bien sabroso. Tengo las manos limpias, me las levé antes de tiempo. Ok, vamos a preparar rápidamente unas tortitas. Vamos a poner la salsita. Esa no pica, ¿verdad? Aquí está mucha salsa, Armando. Bastante, tenemos ahí guardadita para que no se enfríe. Tenemos bastante, don Pedro. Entonces es tibia como que es la salsa. Debe ser tibia, muy caliente. No, pero así... Esta es la salsita la que no pica. Esta ya está bien frío, se me hace bien sabroso ya. Aquí está. Aquí está el picante, el chile. Ahora que hay que un picante y dos. Sí, no. ¿Qué caldo pica? Un poquito nomás. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Pásame la salsa. Yo también. ¿Verdad? Vamos a agarrar la... Vamos a agarrar la... Bueno, la cebolla morada, cebolla morada así. Uy, vamos a andar todos bien contentos. Vamos a agarrar la cebolla morada. Tiene vitamina y es fuerte en grado. ¿Debe ser la cebolla morada, hermano? Es apodiciaca. La cebolla morada es apodiciaca. Ah, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Deme dos cucharadas, ¿no? A ver, tú diría, Armando, ¿qué es la cebolla morada? Si no lo sabes, yo te lo digo. Es para el chile. Para el chile de la torta. Es apodiciaca. Para lo que quieras. Para el chile, para la torta. ¿Eso se moja si se requiere, Armando, o no? Se la puede como uno sin la salsa, pero lo típico son tortas ahogadas, porque va bien ahogada en salsa. Claro. Esa es la misma pregunta que yo iba a hacer. O sea, ¿sí se puede comer sin salsa? Sí, sí, pero como virotes doradito, es muy totalmente diferente. Un virote especial. Este virote que trae, Armando, se me entuja. ¡Oh, lo pedo! Una taza de café, de café y leche. Hay traje. Tenerlo y chuparlo. Hay traje virote. Traje bastante virote para darles. Aparte, traje virote solo, sin nada. ¿Ese son quesadillas? Mire. No, son taquitos dorados. De papito. La quesadilla viene en quesito. Es que llegaste tarde, igual que yo. Esa. Ahí va a ser. Este virote, mi amigo que vive aquí, de la ciudad de Lombis, se llama Genaro. Venelo. Genaro. ¿Verdad? Él hace el virote aquí. Fíjate, no va a estar cerquita que está. Es de Guadalquí, vive aquí en Lombis. Y ahí andó uno comiendo teleras que se la da por. Que nada que ver. Si las teleras son blanditas, no es igual. No, no es igual para nada. Ahí tenemos más salsita. Más salsita. Además, se acabó la salsa. Es muy buen estilo, mira. Sí, así. Así. ¿Qué es el amor? Así pone el chilito. Le ponemos la panza. Un serpacito. ¿Viste? Con tu amor. ¿Cómo se llaman las tortas? ¿Cómo los buscas? Armando Tortas Ahogadas. Armando Tortas Ahogadas. No es haciendo, es Armando. Armando Tortas Ahogadas. O Tortas Ahogadas Armando, como lo buscan. En todas las redes sociales me encuentro. Con ese título de Armando, Armando Tortas Ahogadas. Armando Tortas Ahogadas, doctor Ahogadas Armando. Sí, aquí está la otra. Un es un traquito. Yo también. Un traquito. Perdón, perdón, perdón por el mundo. Obviamente, cualquier tipo de... Sí, ese es el picante. ¿Es el picante? No, fue bien así. Cualquier tipo de reunión. Cualquier tipo de reunión, fiesta, festival, concerto, a cualquiera de cualquier día. Me da reserva a participación y te la llevo a cualquier lugar. Ponle, ponle cebollita ahí. Sí, por favor. Oye, Armando, me pregunto es, ¿qué más se le puede poner tradicionada aquí a la torta? Porque veo ya, pues también... A la torta nada lleva colecito. Le puedes poner al taco dorado colecito. Y el que está allá que el lado... ¿qué se le puede poner? Pues con cebollita, limón. Básicamente lo que lleve a la torta nada. No te pusieron un taco tampoco a ti, porque como que hay racismo. No, nada, nada, nada. Mucho gusto. Ponga los taquitos. ¿Quieres más salsa? Ahí, póngale colecito a los taquitos. Más salcita, para que salgan más el virote. La clave para que se ahogue es que va a dar bien salsa, para que salgan el virote. La diferencia es que este virote que venden aquí normalmente, un virote normalmente de aquí se te aguada todo como a tol. Este no, este es el que se te lo acabas. Y además lo ahogues en salsa por más se ablanda. Esa es la clave de la torta. Así son las tortas que venden allá en la Plaza del Sol en Guadalajara. que lo tienes que poner bastante salsa y cuando te la comes ya se está bien sabrosa porque... Hay gente que le gusta sin salsa, con poquita salsa. Esa es al gusto, ¿verdad? Esa es al gusto de cada quinta picante y la salsa también. Y adentro, ¿eh? Gracias.